Un nuevo llamado por emanación de gases movilizó a bomberos durante la mañana de este martes a calle Lautaro, específicamente en Tienda Corona y Banco Falabella, en la que trabajadores y clientes fueron evacuados por su seguridad. Al lugar llegó la unidad Hazmat de la segunda compañía, quienes trabajaron en la emergencia realizando las mediciones correspondientes. El superintendente de bomberos entregó detalles. Efectivamente, mira, la realidad es que esto es recurrente en el casco antiguo de la ciudad. Si bien es cierto, la empresa encargada está haciendo una renovación paulatina de las redes, pero también en los domicilios existen redes muy antiguas, las cuales se ven obstruidas y con los cambios de temperatura, estas se manifiestan a través de los ductos, ya sea por los desagües, las piletas o cosas por el estilo, y se percibe un fuerte olor a gases orgánicos. La solución pasa por cada uno de los propietarios de estos lugares, en el sentido que la red pública se refiere a lo que es la calle, pero los arranques que van hacia los domicilios son particulares, y esto debe mantenerlo el usuario. Entonces, ¿qué pasa? Si tenemos redes que ya esto tiene más de 100 años, el casco antiguo, obviamente que nos vamos a encontrar que no se han hecho, excepto las construcciones nuevas, que hay una renovación sobre estos ductos, y eventualmente también si han tenido servicio de alcantarillado, en muchos casos han utilizado estos mismos ductos sin la renovación. Mencionar que hechos como estos se han vuelto recurrentes en el centro de Angol. Finalmente se detectó que la mayor concentración de gas se encontraba en el Banco Falabella, por lo que Aguas Araucanía se hizo cargo del procedimiento. Al cierre de esta nota, no fue posible contactar a representantes de la empresa para conocer sus impresiones. Gracias.